No te pueden tocar con ningún tipo de hechicería. Tú estás bajo la cobertura. Y tú estás guardado por Dios. Dice el versículo 5 de Salmo 91. No temerás al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en la oscuridad. Ni mortandad. Que en medio del día destruya. Entonces dice el 7. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán. Ahora bien. Yo tengo que ponerte claro. Porque este tipo de protección. Este tipo de cobertura. No es para Titirmundati. No es para todo el mundo. Sino para aquellos que se han sometido. Y entienden que su Dios es el Señor Jehová. Y han entregado su vida a Jesús. Y están caminando. En las huellas del maestro. Porque la misma Biblia dice. Que todo aquel. Que ha recibido al hijo. También ha recibido al padre. Entonces no me digas tú. Que tú deseches el hijo. Y tú quieres al padre. Eso no es así. Si tú quieres al hijo. Tú tienes que querer al padre. Si tú quieres al padre. Tú tienes que querer al hijo. Por lo tanto. Este tipo de cobertura. Solamente abarca. Aquellas personas. Que están. Bajo el mandato. Y bajo el llamado. Y la autoridad de Dios. Si tú eres un hijo de Dios. No una criatura. No una. Una criatura creada por Dios. Porque todos fuimos creados por Dios. Pero los hijos de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Es lo siguiente. Y la luz vino al mundo. Y los hombres desecharon la luz. Y amaron a la tiniebla. Pero dice la Biblia. Que lo que recibieron la luz. Que es Jesús. Esos no andaron más en tiniebla. Sino que andan con la luz admirable del Señor. Y dice ya. Los que recibieron la palabra. Fueron llamados. Hijos de Dios. Más los que rechazaron el mensaje. Dice que ya fueron condenados. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Y a los que creyeron en Jesús. Y están haciendo su voluntad. Son llamados hijos de Dios. Y a los que no. Han sido condenados. Tú eres un hijo de Dios. Y el trabajo del padre. Es cubrir. Guardar. Y proteger a sus hijos. Pero para que el hijo. Tenga la protección del padre. Tiene que andar bajo obediencia. Porque desde que el hijo. Comienza a desobedecer. El padre comienza. A quitarle privilegio. Entonces yo quiero que tú me entiendas. La palabra. Son las que están. Dándote testimonio. De ella misma. No soy yo. Que te estoy diciendo. No. No, 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 no. La Biblia es clara. Fiel. Y precisa. Y verás. Dice la palabra del señor. Claramente. Que caerán miles. Caerán miles a nuestro lado. Y diez miles a nuestra diestra. Más a nosotros no llegarán. Porque Jehová no va a cubrir. No importa lo que estemos enfrentando. Y dice el señor. No temerás al terror nocturno. Ni a esa etas que vuelen de día. Ni a pestilencia. Que anden en la noche. Porque Dios. Se responsabiliza. A guardar tu salida. Y a guardar tu entrada. No importa. Por lo que tú. Estés. Atravesando. Quiero que usted comparte. El mensaje de la palabra de Dios. Y comente. Yo estoy bajo la cobertura de Dios. Comente esta palabra. Yo estoy bajo la cobertura de Dios.